hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal gracias por darle click una vez más espero que estén teniendo un muy buen día noche en el momento que lo estén viendo hoy decidí regresar en el tiempo decidí darle un descanso al modern warfare y vamos a jugar un poco de world war 2 que los de world war 2 un juego que ya llevaba rato sin jugar la verdad es que no lo jugué mucho pero recuerdo que no era tan malo y no quería jugar de los últimos black ops que salieron siempre he sido fan de estos juegos como ya les he dicho pero de vez en cuando ya saben estoy seguro que a muchos les ha pasado que a veces se necesita un descanso en el juego actual creo que así funcionan todos los ciclos de vida de los juegos de call of duty a mayor el tiempo empieza todos lo aman o lo odian si lo odian regresen al juego anterior los que lo aman y se quedan pero básicamente la mayoría de las veces yo diría que todos se van y regresan hasta después de que hayan arreglado algún tipo de error o lo más grande que esté pasando que haga que la gente se vaya como esta partida solo son dos ni siquiera conozco este mapa creo que nunca lo había jugado pero bueno a ver cuánto duro corriendo para encontrar a alguien aquí están y entró más gente vemos qué tal se pone esto estoy intentando lo mejor ya llevaba bastante sin jugar entonces no recuerdo bien los controles y cada juego de call of duty se son diferentes los los controles ya perdió no me voy en ceros de killstreaks no somos no vamos pésimo vamos un poco bien vemos que nos puede salir qué más este modern warfare como la buena persona tóxica que soy y la mayoría de la comunidad llega un punto en el que harta y llega hasta ser malo para mi salud me hace enojar a niveles que que no debería al igual que el fifa son juegos que hacen que mis venas se broten un poco y de vez en cuando necesitas un pequeño descanso ya llevamos una buena racha a ver no la quiero cagar a medio tiempo pero bueno 7-0 empezando vamos bien como decía del modern warfare un juego bastante tóxico pero yo como la buena persona tóxica que soy lo sigo jugando lo más probable es que por más que me queje lo seguiré jugando si no voy a tener que recurrir a estos remedios como regresar a un juego anterior en lo personal en lo personal hablando de multijugador mis juegos favoritos en cuanto a call of duty yo diría que son los modern warfare 2 y 3 y los black ops ay wey que se me mata muy en warfare 2 yo creo que es el juego que si no es de los top 3 mejores de call of duty que toda la gente ama son juegos que no mames wey este vato que esta madre iba bien a ver veamos muy en warfare 2 y 3 son juegos bastante buenos bastante ah la madre nada lo personal uy 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 pinche madre en warfare 2 yo creo que es el juego que más tiempo lo he invertido de todos los call of duty 6 un juego en el que fue donde más que nada nació mi amor por estos juegos donde no dejaba de jugarlos juegos bastante memorables para mí para mis amigos la verdad la mayoría de los con los que conozco que juego hasta la fecha muchos empezaron ahí yo sé que hizo un poco más de impacto del modern warfare el call of duty 4 el primero que salió de este tipo ya un poco más avanzados modernos pero yo en lo personal empecé a jugar más a estos juegos desde que salió el modern warfare 2 hay otro aquí mames ni se ven estos weyes vemos vemos que no nos maten a ver que sale por allá ay ay wey otra vez este pinche como les decía modern warfare 2 recuerdo que es uno de los juegos en los que más tiempo te tomaba llegar al máximo nivel pinche madre no mames siempre me toca este vato ay wey no me dejan no me dejan sacar un buen killstreak un alto no puedo sacar una racha pero vamos mejorando vamos mejorando moving warfare 2 recuerdo que tenía 70 niveles y la mayoría en tiempo de juego en tiempo de juego bueno durante el juego te tomaba alrededor de un día de juego para hacer un para llegar a un prestigio al nivel 70 y hacer prestigio que se lo estoy haciendo bien ay wey este el de mi equipo está loco me tocó buen equipo los traen a a pan y de la otra este este ay wey venga venga que pedo me salvaron de una muerte inminente venga venga a ver vamos vamos bien vamos bien artillery no mames me dio lo saque ya como se acabo pinche madre bueno ni modo este vamos a otro juego ah tuvimos la la jugada del juego juego de la partida no sé cómo sobreviví la verdad fallé bastantes tiros pero no importa veamos concéntrate voy en warfare 2 ese juego si no me equivoco era alrededor de 1 o 2 días de juego para hacer un prestigio cosa bastante loca hoy en día ya que los juegos de ahora solamente necesitas menos de 12 horas para subir de nivel recuerdo que yo de mis amigos casi todos llegaban al prestigio 10 nivel 70 con alrededor de 20 días de juego o más 20 era poco relativamente pero recuerdo que yo el verano que salió ese juego lo jugué todos los días sin cesar sin parar despertaba de mañana a noche y recuerdo que logré llegar a a ese prestigio al prestigio 10 nivel 70 en alrededor de 17 días jugaba bastante y ahí fue donde empecé a a tener un poco más de de experiencia empecé a mejorar un poco sacaba una que otra nuke o una bomba nuclear cosa que ya no se ve muy seguido de mi parte básicamente ya batallo más me he estado retirando un poco más de estos juegos pero siempre que regreso es un buen momento jugarlos lo paso muy bien y yendo adelante Modern Warfare 3 también lo jugué bastante pero no tanto como no tanto como Modern Warfare 2 y a partir de eso bueno fue Modern Warfare 2 y luego salió el Black Ops 1 el primer Black Ops fue un juego impresionante me gustó bastante sigue siendo mis favoritos yo creo ese ciclo esos años seguidos de Modern Warfare 2 Black Ops 1 Modern Warfare 3 y Black Ops 2 cómo cayó este güey qué está diciendo este vato de que se calle cómo lo cayó bueno gracias amigo por callarte en lo personal en cuanto a estadísticas personales mi juego favorito en multijugador fue el Black Ops 2 en ese para mí yo creo es en el que mejor me ha ido en cuanto a estadísticas como digo y tengo mi récord actual de más más kills en una partida más bajas nos tocó Shipment el mapa remasterizado del famoso Carlos Duty 4 va a ser una locura esta partida yo creo este mapa no puede salir de aquí sin morir menos de unas 50 veces yo creo pero veamos qué tal en cuanto a Black Ops 2 sigue siendo mis favoritos muchas veces he querido regresar a jugarlo pero ya es imposible está todo hackeado no hay ninguna partida que te encuentres sin que esté todo hackeado y gente volando o gente con modo dios que no se pueden morir nunca así es toda esta partida toda esta partida va a ser revivir morir al instante gente viéndote cuando revives ay wey voy a recargar ay no madre con leche madre Shipment siempre fue una locura ay no puede ser ya no quiero revivir aquí equipo por favor hay que salir de aquí ya antes de que nos encierren peor de lo que ya estamos no mames mal momento para recargar pues no se escucha tanta tanto desastre como lo esperaba ay no mames que estoy haciendo wey que pedo que ay no la pinche gente aunque sea un mapa de 2x2 no se mueven que game over jaja no se de que esto pasaba pero bueno no pues por el día de hoy yo creo que eso es todo una disculpa si cambio y voy y vengo de temas sin estar en uno constante soy nuevo en esto pero espero ir mejorando conforme vaya avanzando y haciendo más videos espero les haya gustado díganme que opinan si tienen algún otro juego que desearía que deseen que juegue puedo hacer lo mismo prometo echarle un poco más de ganas no estar tan mal en estos juegos prometo no ser tan malo en los que siguen trataré de sacar mis mejores gameplays y hacerlos en vivo para que sea un poco más dinámico pero cualquier comentario por favor déjenlo ahí abajo no olviden darle like y suscribirse a mi canal espero les haya gustado y los veo en el siguiente video nos vemos